Vómito, ganas de llorar, ¿no será que usted está...? Desde este lunes a las 10 de la mañana. Las adolescentes que enfrentan un embarazo no deseado pueden tomar decisiones equivocadas. Temas que aquejan a toda la sociedad. Lina está respirando con mucha dificultad, hemos tenido una fiebre muy alta. Plasmados en vivencias reales. Que esta misma noche vas a tener la plata para operarte. Una mirada a problemas comunes donde una historia podría ser la tuya. Entérese en ATV.